hola hola chicos bueno vamos a probar el sobre que queríamos comprar si yo sé que suena loco yo sé que era casi nunca te da nada pero nosotros tenemos ganas de hacerlo tenemos los diamantes vamos a sacar este sobre de 15 mil diamantes chicos dos jugadores de 92 a 97 ojo intransferibles pero nosotros sabemos cómo hacer los trucos y nueve jugadores de 88 97 chicos si no nos sale nada en estos sobres no creemos más en nada de sobre de suerte de aquí de a chicos porque este sobre tiene que salir algo bueno obligatoriamente hay nueve jugadores hay 11 jugadores más 88 y fijos son 2 92 o más así que tiene que salir algo bueno vamos allá tengo miedo tengo miedo vamos al mambo ya le di ya le di ya no hay más nada que hacer ya le dimos vamos allá sobre limitado maestro intransferible vamos allá tiene que caminar obviamente no si me da algo casi me da algo camina hay la moneda hay chicos casi me da algo casi me da algo ahora sí camina damos toti toti si bien japonés para que fusa cubo chicos para que fusa cubo tanto su toti que hay tanto honorífico y me va a salir para que fuso a cubo que vale 10 millones de moneda son ok son está bien cuy son bueno aquí que estafa loco no me lo pudo creer no hago más esto sobre no lo hago más no lo hago más